El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, Ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, Qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, Realmente eres hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. En la primera lectura, queridos hermanos, Elías desea ver a Dios. Elías le ha pedido a Dios que le deje ver su rostro. Esta es una señal, queridos hermanos, de que realmente tenemos amor. El que ama a alguien desea estar con la persona que ama, desea verlo, desea hablar y desea escuchar, que le cuente y desea contarle lo que lleva en su corazón. Pues saquemos consecuencias. ¿Saben lo que quiero decir, no? ¿Desean ustedes ver a Dios o no? Pues para verlo hay que morirse. El que no quiere morirse, perdónenme, pero no quiere ver a Dios. Y el que no quiere ver a Dios es porque no le ama. Una de dos. Amas a Dios, tienes que desear estar con Él. En la medida en que deseas estar con Dios, es en la medida en que le amas. Yo le amo a Dios, pero todavía no, es que espere. Aún necesito tiempo. Eso es amor. Vamos. Cada uno se ponga la mano en el corazón y vea si realmente amamos o no amamos. Y Dios le dice a Elías que se vaya a Loret, al monte de Dios. Que allí Dios va a pasar delante de él. Escuchen bien. Saben ustedes que los judíos tenían bien claro que hay, que es imposible ver a Dios y seguir viviendo. Y si uno ve a Dios, se muere. Elías va a buscar a Dios, a ver a Dios. Y si se muere, eso es lo que menos le importa. Porque cuando ama de verdad, morir o no morir, eso no le importa. Lo que le importa es estar, ver a Dios. Y Elías ama a Dios tan fuerte, tan apasionado. ¿Saben cuál es el, lo que dice la Sagrada Escritura? Los libros sapienciales de Elías, el apodo de Elías. ¿Quién era Elías? Elías era, dice la Sagrada Escritura, el profeta de fuego. fuego. Era tal su ardor, era tal su fervor, era tal su entusiasmo por Dios, que le llamaban, este es el profeta de fuego. Y ahora pone tres cosas, o cuatro. Dice que Elías estaba allí metido en la cueva y pasó primero un viento, un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía triza en las peñas delante del Señor. ¿Se imaginan? Ese huracán que arrastra las piedras, que mueve las piedras y dice en el huracán no estaba Dios. Luego vino un terremoto. Eso sí es fácil de imaginarlo, ¿verdad? Porque eso a veces ya, ya sabemos lo que se siente. Cuando empieza todo a temblar y empiezan las piedras a moverse, las rocas a caer de la montaña, entonces uno siente ese pavor ante ese poder tan fuerte y dice en el terremoto no estaba Dios. Vino después un fuego. Ese fuego que todo lo abraza. Si uno está en el desierto, si uno está por ahí con un calor y un viento de esos bochornosos, un fuego, pero en el fuego no estaba Dios. Miren hermanos, esto es una imagen. Muchas veces nosotros buscamos, buscamos ¿qué? La felicidad, la paz, buscamos el que todo nos vaya bien, pero lo buscamos en el huracán. Hay personas que se mueven de una manera y hacen una agitación, es una turbación que es semejante al huracán. ¿Qué crees? Que en esa agitación de ideas, de cosas, de proyectos y entonces están como agitados por un viento, por un huracán. No es en el huracán de proyectos, de ideas, de cosas, de emociones, donde vas a encontrar la paz y la unión con Dios. No es donde vas a encontrar tu felicidad. Ahí no está Dios. Encontrarás el vacío y el desastre. En el terremoto, el terremoto es esa fuerza, ese poder que uno ve que queda pequeño ante la fuerza de la naturaleza. En el poder, en el ejercer una fuerza y removerlo todo. A veces nos ponemos a remover toda nuestra vida para buscar mejor a Dios y las cosas y ahí no está Dios. En el fuego, el fuego, ese es el fuego de las pasiones, el ardor, cómo nos agita las pasiones. Todos los jóvenes ahí movidos por la pasión del sexo, por el amor, por esto, por lo otro, por el conseguir tal cosa, un puesto, un trabajo y un dinero y un... ¿Ve? No es en el fuego de tus pasiones la pasión del amor, la pasión del odio, la pasión del dinero, la pasión del disfrutar, del gozar, de la fiesta. No es ahí donde vas a encontrar a Dios, donde vas a encontrar la felicidad, donde vas a encontrar lo que llena realmente tu alma. esas pasiones duran un momento, un parpadeo y se acaba y te quedas vacío. ¿Qué ocurre después de una fiesta? Pues, cansancio y ahora hay que empezar a organizar, limpiarlo todo y reponer las fuerzas y no es la felicidad eso. Queda después el agotamiento y así con todas las demás pasiones. No está ahí. Después del fuego oyó una brisa suave. Al sentirla Elías se tapó el rostro con el manto y salió afuera, se puso de pie a la entrada de la hueva porque Dios estaba pasando. ¿Ve? En el silencio de la oración, en la serenidad del espíritu, cuando nosotros nos ponemos abiertos a Dios, ¿qué quiere Dios? Dios en la escucha de Dios, entonces será cuando la encontremos. Y en el evangelio tenemos otra gran lección. Ya lo han oído, ya lo conocen ustedes. Jesús despide a la gente que se vaya a su casa a comer, a descansar, despide a los apóstoles que vayan remando por el lago hasta la otra orilla y él se queda haciendo oración en el monte. Pero los apóstoles tenían la tormenta, el viento contrario y eso les costaba más, iban muy avanzando muy despacio. Ya de madrugada, Jesús va caminando sobre el agua y aquí tienen la reacción humana. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos el viento contrario? Que eso significa la salud que empieza a fallar y yo que necesito trabajar y yo que necesito sacar las cosas, hago mis proyectos y parece que todo se me opone, hago un voy a hacer mi empresa y pongo ahí que si mi tiendecita, entonces cuántas personas verdad que están sufriendo porque ellos ponen la tienda y aparece un montón de tiendas alrededor y entonces bajan las ventas y ya todo es contrario, son vientos contrarios y la salud que me falla y la situación política y todo son vientos contrarios y por eso es que no avanzamos en la vida y Jesús pasa por ahí caminando sobre el agua los discípulos viéndolo andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo eso nos pasa a nosotros que en cuanto que miramos hacia el futuro miramos la situación nos sobrecoge el miedo y ese miedo que nos sobrecoge hace que nos paralicemos y entonces no solamente es que tengo dificultades en la vida problemas en el trabajo situaciones de enfermedad propia o de algún familiar y cuando todo lo veo tan negro y tan difícil me agarra el miedo ay que esto me va a fracasar ay que aquello y entonces empieza lo que los médicos llaman el estrés la situación va mal la salud la economía la familia la política todo va mal yo veo que que no avanzo y entonces ya empiezo a temer lo peor y ahí me empieza a agarrar aquí un nudo una angustia una tensión un nerviosismo una ansiedad que claro esa ansiedad ese nerviosismo esa angustia ni me dejan dormir ni descansar y encima me agobian y me enfermo peor y me empiezo a desesperar eso fue lo que le pasaron a los apóstoles están ahí con el viento contrario que no avanzan y ven venir algo que camina sobre el agua pues piensan que es un fantasma algo por ahí un demonio no sé qué a ver y entonces empiezan a gritar de miedo pensando que era un fantasma se asustaron y gritaron de miedo como ven ustedes los apóstoles también tenían miedo conocían eso que nosotros también tenemos y tengo miedo de que me fracase y tengo miedo de que me echen y tengo miedo de la enfermedad de que me muera de que no pueda Jesús les dijo enseguida ánimo soy yo no tengáis miedo cuando nosotros porque estaban los apóstoles ahí remando sobre el lago en dirección a la orilla en 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 frente donde se encontraban el viento de cara la tormenta de cara porque Jesús se lo había mandado cuando tú te pones a hacer los planes y haces bien las cosas otra cosa es cuando obras mal claro si vives en pecado si llevas ya no sé cuánto tiempo sin confesarte hay algunos que ya llevan dos siglos sin confesarse todo este siglo y parte del siglo pasado llevan ya siglos sin confesarse por eso como quieres que Dios te ayude que Dios te bendiga lo primero que tienes que hacer es ponerte en la orden de Dios Señor que quieres arregla tu conciencia confiésate cásate por la iglesia ordena tu vida y cuando vas en el camino que Dios te dice no temas aunque vengan las tormentas aunque venga el viento aunque todas las dificultades se pongan de frente y tú ves que avanzas poco si vas por el camino que Dios te ha dicho no tienes por qué temer ánimo soy yo no tengáis miedo estamos en esta vida porque hemos venido a este mundo porque Dios lo ha querido entre miles y millones de posibilidades que tenemos aquí estamos nosotros porque Dios nos amó Dios no nos va a abandonar no nos va a mandar como a los apóstoles ir ahí a remar hacia el otro lado que en la tormenta y os vais a ahogar todos Dios no es así no les manda a remar para que se ahoguen crees que Dios te manda a este mundo para que te ahogues en el mundo de los problemas lo que quiere es que te afirmes en la confianza y en la fe en Dios y cuando tienes tentaciones dificultades oposiciones cuando tienes toda clase de problemas no es para que te desesperes no es para que fracases es para que te fortalezcas en la fe y en la confianza para que creas más firmemente y cuando Dios te pone en unas circunstancias que todas parecen adversas Pedro le dijo al Señor Señor si eres tú y ahí es donde tenemos que hacer ese examen de conciencia estoy haciendo las cosas correctamente o ya las estoy haciendo mal me voy detrás de los curanderos de los chamanes de los brujos para que ellos me digan cómo hacer las cosas entonces no estás haciendo lo que Dios quiere entonces si te hundes es porque esos te han metido por un camino para que te hundas ahora si yo me pongo bien con Dios si yo hago oración y le digo a Dios Señor que quieres que haga tengo que sacar adelante mi vida mi familia mi lo que tengo que hacer en este mundo ayúdame quieres que haga esto y si yo hago bien mis negocios hago bien mi relación con las personas hago bien mi matrimonio hago bien las cosas entonces tengo que tener plena confianza en Dios pero tengo que mantenerme en oración no es que una vez le pedí y ya toda la vida me olvidé de Dios porque como ya se lo pedí entonces ya está hay que ir continuamente escuchando haciendo oración y escuchando las indicaciones de Dios en nuestra vida y Dios vas a escuchar no tengas miedo yo estoy contigo y verás como Dios te ayuda y te fortalece y Pedro se atreve a decirle algo miren cuando estamos en situaciones difíciles cuando llega esa enfermedad cuando llega esa crisis cuando llega esa situación de los hijos del colegio las cosas y nos encontramos en momentos difíciles entonces Dios también quiere que seamos nosotros los que le propongamos soluciones a él o sea Dios te va a inspirar pero para que te ha dado la cabeza no esperes que Dios te solucione los problemas sin tú hacer nada y que te caigan como la lluvia del cielo lo que pasa es que aquí no llueve pero bueno entonces es difícil si esperas que te caigan como la lluvia entonces los problemas nunca van a llegar para eso te ha dado Dios la cabeza piensa busca soluciones y una vez que buscas y ya aunque sean soluciones arriesgadas aunque sean soluciones milagrosas Pedro le dice a Jesús Señor si eres tú mándame ir hacia ti caminando sobre el agua mire hay momentos de esos difíciles en los que tú estás ya de salud ya de familia ya de de trabajo de economía de lo que sea en los que hay que pedirle a Dios el milagro mándame ir andando hacia ti sobre el agua que no me hunda que no me ahogue y a veces hay que pedirle Señor mira hoy tengo que pagar esto hoy me van a embargar hoy me va a pasar esto y no tengo mándame el dinero o Señor ya sé que lo voy a a conseguir el dinero en esta semana que la persona que viene a cobrarme que esta semana se le olvide que venga después o que venga de buen humor y ese ogro que viene ahí a cobrarte a decir mira págame que si no te voy a estrangular y mira no tengo la semana que viene bueno la semana que viene vengo y se va uy que le pasó eso es caminar sobre el agua el que estoy ahí enfermo que no que ya estoy que y sin embargo le pido Señor mira necesito trabajar tengo mi familia anda cúrame que esto si no no voy a poder hacerlo cuando se le dice a Dios de corazón entonces verás esas soluciones que los médicos de pronto y ya se curó y empezó otra cosa y esperaban lo contrario bueno estábamos esperando temiendo lo peor pero de repente el cáncer desaparece y ahora que pasó pues no lo sé el cáncer no desapareció y uno pues puede regresar al trabajo y puede regresar a la vida normal y demás o la solución viene de una manera o de otra eso es caminar sobre el agua y Pedro empezó a caminar nosotros también podemos caminar sobre el agua también podemos pasar por encima de nuestros problemas sin hundirnos en ellos sin fracasar en esos problemas porque Dios sabe ayudar pero tengan en cuenta que eso se hace como lo hizo Jesús y como lo hizo Pedro Jesús no le dio un sermón a Pedro ten confianza que vas a poder que no te vas a hundir confía en ti nada de eso le dijo una sola palabra ven es decir fe si tú tienes fe la fe es señor tengo esta familia tengo esta situación tengo estos problemas si esto fracasa pero lo pienso con la cabeza para eso es que Dios me ha dado la inteligencia soy prudente pero a la vez amo confío y creo en el señor y entonces le pido señor ayúdame porque si no yo ya no puedo confío en ti haz que esto salga de esta manera de la otra o tú dame una solución y así confío si tú te pones en ese momento a confiar plenamente en Dios verás el milagro pero y Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua que valiente echó a andar sobre el agua así te pasará a ti que puedes superar todos los momentos las crisis las enfermedades y te sentirás caminando sobre el agua y después de que echó a andar sobre el agua que hace Pedro sintiendo la fuerza del viento el problema es cuando empezamos a obrar apoyados en la fe pero los problemas no desaparecen dicho de otra manera el agua sigue siendo agua tú te vas a sentir caminando sobre esos mismos problemas tú te vas a sentir avanzando con esa misma enfermedad tú te vas a sentir con las situaciones iguales pero milagrosamente es decir el poder de Dios te está llevando adelante por encima de eso y aquí viene la crisis San Pedro veía el agua y caminaba sobre el agua pero entonces miró al viento en vez de mirar a Jesús se puso a mirar al viento ¿por dónde venía Jesús? por atrás ¿por dónde venía el viento? por delante porque tengan en cuenta esto ellos iban remando contra el viento entonces la playa de dónde venían venía de atrás y Jesús ¿de dónde venía? de atrás cuando Pedro miró para allá no miraba al viento y a las olas que venían de cara miraba a Jesús echó a andar y bueno quiso hacer un poquito no lo sé pero esto ya esto ya es invento mío quiso hacer un poquito de eso de el valiente ¿no? mirar a los apóstoles y decirles ¿veis? como yo camino sobre el agua pero al mirar para adelante y a decirle a los apóstoles estoy caminando vio también las olas y el viento y ahí temió eso es lo que nos pasa a nosotros que le pedimos a Dios con fe empezamos a caminar sobre las dificultades pero luego nos sentimos débiles luego sentimos que los problemas no se han acabado y entonces vuelve otra vez la angustia vuelve otra vez ¿el qué? la desconfianza en Dios porque me veo inseguro pues claro que estás inseguro sobre el agua pero si Dios te tiene ¿qué clase de inseguridad es esa? cuando dejas de confiar en Dios entonces San Pedro se fue para abajo ahí está el secreto queridos hermanos si en tus problemas en tus enfermedades en todas tus dificultades dejas de confiar en Dios entonces ¿en quién te apoyas? en ti y si San Pedro se apoya en él encima del agua pues lo siento pero pesa demasiado para sostenerse o te agarras de Dios o te hundes en los problemas o confías en Dios o te desesperas en tus angustias todo está en donde mires o a Jesús o a las dificultades tienes que mirar tus problemas tus dificultades tus tentaciones enfermedades problemas situaciones como las mira Jesús con la confianza en Dios mira yo estoy en Dios hago lo que Dios quiere y por lo tanto dejo a Dios que Dios sea el que sea eso significa que pongas en Dios tu confianza o que descargues en él tus problemas si tú vas a una persona por eso es ser hijos de Dios el hijo que va al padre y le dice mira tengo que pagar esto no sea angustia de donde sacará mi padre dinero como eso es su problema yo solamente le digo mi necesidad y cuando mi padre dice no te preocupes pues ya me quedo tranquilo porque porque me ha dicho que no me preocupe y él va a conseguir el dinero pues eso es lo que yo tengo que hacer con Dios que en el momento en el que yo confío un problema ya sea de salud de economía de familia de lo que sea que confíe de verdad y mientras que yo confíe veré lo que hizo Pedro caminar sobre el agua y veo que los problemas están ahí pero no me hundo y el problema sigue verdad que hay muchos problemas que tenemos ahí y que parece que ya ya esto fracasa pero sale una esperanza pero no sé qué y pero la cosa todavía va y va y va y se está prolongando eso es que Dios lo está sosteniendo en el momento en el que yo haga como Pedro dejo de mirar a Jesús y veo siento ¿verdad que se sienten los problemas? y uno siente ya la desesperación de hasta cuándo va a durar esto pero cómo voy a salir ese es el problema que te apoyas en lo que tú sientes y no en el poder de Dios deja de confiar en lo que sientes deja de guiarte por lo que sientes apóyate en Dios es decir confía de verdad el que confía mira esto es problemas tan grandes esto yo no sé cómo lo va a hacer Dios pero Dios tiene que solucionarlo y ya lo va a hacer ¿sí? no te guíes por lo que sientes la fe no es sentir la fe es obrar de acuerdo a lo que creo sé que Dios es bueno le he puesto el problema a él se hace cargo él lo soluciona yo le dejo a él dejaremos a Dios obrar en nuestra vida o seguiremos nosotros con lo que sentimos y ahora me siento muy muy fervoroso ay que bueno es Dios que Dios me ayuda en todo y ahora siento los problemas y me siento sobre esos problemas inseguro es que Dios me ha abandonado no es Dios el que te ha abandonado eres tú el que has dejado de confiar que es bien diferente nada más queridos hermanos pidámosle a la Virgen María pongamos nuestra confianza en Dios hoy es ¿qué día es hoy? 13 ¿qué cosa pasa hoy? hoy es el aniversario el centésimo aniversario 100 años de los 13 las apariciones de la Virgen en Fátima pero hoy precisamente los niños no fueron a la cova de Iría ¿por qué? porque hoy los tenían presos y el administrador los metió en la cárcel a esos tres niños ¿por qué? por haber visto a la Virgen y hoy les presionó o me decir cuál es el secreto que esa señora os ha dicho os voy a freír en una sartén en aceite hirviendo os voy a freír a los tres vivos y los niños hicieron tal confianza en Dios que bueno mira yo no voy a revelar el secreto aunque me maten y creyeron y creyeron que los iban a matar los niños con siete con nueve y con once años un niño con siete años se asusta de cualquier cosa pues nada Jacinta con siete años una niña de siete años firme aunque me maten no lo voy a decir confiaron más en Dios que no en lo que sentían porque sentían verdadero miedo y ahí tienen el ejemplo entre el miedo de los niños aquel aquello con los policías con aquellos gendarmes aquel administrador asustándoles os voy a freír en una sartén hirviendo de tal manera que no os vais a poder librar ni esa señora ni nadie queréis morir así no voy a decir nada aunque usted lo haga yo no lo voy a hacer porque la señora lo dijo ven el miedo y la confianza quien pudo más la confianza y sin embargo no fueron fritos en la sartén ni echados al horno como le decía eso es lo que a ti te va a pasar pero tienes que tener la confianza de estos tres niños confiaron más en la virgen y fueron fieles a sus palabras y salieron sanos y como hoy no pudieron ir a la cova de iría entonces en vez de ir el 13 de agosto fueron pero ellos no lo sabían cuando vieron a la virgen fue el día 19 y el 19 estaban ellos ahí porque ya los habían soltado estaban con sus ovejas y vino la virgen y entonces vieron a la virgen hagamos como los tres niños pongamos nuestra confianza en Dios y en la virgen y no en lo que sentimos en lo que vemos en lo que parece Dios está por encima de todo lo demás gracias